Un avance muy importante en la investigación a propósito del cáncer de mama. Investigadores de la Universidad Austral identificaron genes que podrían controlar las células tumorales manignas. Nosotros desde el Hospital Italiano podemos ofrecer tratamientos más específicos, más localizados, para aquellas mujeres con cáncer de mama en estadios iniciales, con buen pronóstico. A lo largo de los años se han descubierto ciertas drogas que han beneficiado también grupos de pacientes de tal vez más riesgo, que gracias al conocimiento de estos genes específicos que intervienen en lo que es el desarrollo del cáncer de mama, observamos que se pueden beneficiar de tratamientos más específicos. Uno de los más reconocidos es el tratamiento con trastuzumab, identificando una proteína, un gen que es el HER2-neu. Si bien la investigación aún está en fase de validación, es un gran paso en la lucha contra el cáncer de mama, patología que afecta a miles de mujeres alrededor del mundo y que provoca una de las principales causas de muerte. Hay mucho de investigación básica que está en desarrollo. Hace un tiempito se publicó un trabajo de la gente del CONICET, de la Austral, el doctor Ríos, que están investigando sobre genes que podrían mejorar o evitar la migración de las células tumorales generando una metástasis. Identifica esto y puede uno identificar una droga luego que va a ser la que tal vez genere un mejor beneficio en las mujeres. Que ya sabemos que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer y en el mundo es la primera causa de muerte oncológica en la mujer. Ante los posibles casos de cáncer de mama, sigue siendo fundamental el diagnóstico temprano. Más allá de todos los avances, por ahora la mejor herramienta que tenemos es la detección temprana. Eso permite identificar mejor al paciente y hacer el tratamiento también menos agresivo para la persona. Así que sí, hay que seguir cuidándose y seguir con los controles también de cuidados. ¿No?